¿Qué tal? Vamos a dar ahora una charla sobre, como dice el título, lesiones de la uretra posterior secundarias a cirugía prostática. Es una charla que tiene vigencia por la cantidad de procedimientos que se están haciendo por patología benigna, por patología oncológica y también por patología del árbol urinario superior que muchas veces se hace por vía endoscópica. Ustedes saben muy bien que las lesiones de la uretra pueden, la uretra puede ser afectada en distintos lugares de acuerdo a su situación anatómica, muy frecuentemente en la fosa navicular secundarias a cirugía prostática desobstructiva, también en la uretra péndula, es otro lugar donde con frecuencia se observan lesiones vinculadas a estos procedimientos y por supuesto la uretra posterior que es la que nos ocupa hoy. Vamos a hablar de las estenosis yustefinterianas por la importancia que tienen en el resultado de la condiencia y pisteria. Vamos a hablar de las lesiones, sobre todo que están ubicadas en el cuello vertical. Hay un tipo de lesión que es muy rara, que abarca toda la uretra prostática. Esa la verdad que la hemos visto realmente en circunstancias en pacientes que han sido operados por vía alta. Yo no voy a hablar mucho de esto porque es una situación muy muy rara. Obviamente que nosotros hemos tenido algunos casos, como lo que ustedes ven en pantalla, a los que les hemos hecho una reconstrucción de la uretra por vía perineal y con resultados yo diría que razonablemente buenos, pero afortunadamente esta situación es rara y no es la que nos vamos a referir. Del registro que tenemos nosotros entre el 2011 y el 2018 tenemos 191 pacientes que están vinculados a patología a estenosis y uretra secundaria a hipertrofia prostática benigna con esta distribución de acuerdo a su localización. Si vamos a analizar cuáles son los procedimientos que, digamos, originaron estas estenosis, vemos que la gran mayoría son de la resección transsuletral de próstata, láser en menor porcentaje, la adenomectomía en 42 de los 191 pacientes, la adenomectomía a la parastrópica solamente en dos, pero es un procedimiento que cada vez lo vamos a ver con más frecuencia. Entonces, en la charla de hoy, que va a ser sobre estenosis y uretra posterior secundaria a cirugía prostática, vamos a tener dos grupos, dos grandes grupos. Los secundarios a cirugía por hipertrofia prostática benigna y la secundaria a cáncer de próstata. Dentro de la cirugía por hipertrofia prostática benigna vamos a hablar de la estenosis vulvomembranosa y de la contractura del cuello vesical. Y dentro de la cirugía por cáncer de próstata, la estenosis vinculada a la prostatectomía radical, por supuesto. La estenosis vulvomembranosa tiene, digamos, un aspecto importante a considerar, que es que una vez que uno hace una resección transsuletral de próstata, sea por el método que sea, vaporización, holmium, RTU, bipolar, lo que sea, el cuello vesical queda abolido y por lo tanto el único mecanismo de continencia que le queda al paciente es el efínter externo y estas estenosis se caracterizan por su proximidad al efínter externo, también bien ubicadas en la uretra vulvomembranosa. Por lo tanto, su reparación puede llegar a desencadenar una incontinencia de orina que obviamente nadie desea que esto ocurra. Esta estenosis vulvomembranosa, por supuesto, que tiene algunos factores que son de riesgo para desarrollarla y una puede llegar a ser el calibre del resectoscopio. Claramente, digamos, si bien nunca estos elementos que ustedes están viendo en pantalla por sí mismos estadísticamente significan o desencadenan la aparición de una estenosis vulvomembranosa, están vinculados a como factores de riesgo. El calibre del resectoscopio es uno de ellos, obviamente que el calibre del resectoscopio es más grande, la probabilidad de producir compresión a nivel de la uretra membranosa y de producir su devitalización es mayor. El tiempo de resección, el hecho de estar permanentemente entrando y saliendo a la hora de hacer una resección prostática por el método que sea, puede generar una lesión en la mucosa a ese nivel. Por supuesto que esto está vinculado a la experiencia del cirujano, cirujanos que operan volúmenes prostáticos grandes en poco tiempo, eso sería un factor protector para que esto ocurra, la experiencia del cirujano. Algunos, digamos, postulan que el tipo de sonda utilizada también sería un factor predisponente para esta estenosis, así como también la infección urinaria. Para mí, el factor más importante de todos, amigos, en la experiencia práctica que uno ve es la estenosis uretral. Muchos de los pacientes que nosotros tenemos operados acá, muchos de esos pacientes refieren que el médico que los operó y que después los refirió, le dijo que tenían una estenosis uretra que no estaba diagnosticada previamente y que entonces se fuerza un poco el paso del instrumental y esto es lo que va a generar después una estenosis uretra. Acá en algunas circunstancias, los médicos que tienen mucha experiencia haciendo prostatectomías con polmium, en pocas circunstancias han llamado a la sala de operaciones para ver a ver que se han encontrado con una estenosis uretra y en general, en general, sobre todo si las estenosis están ubicadas en la uretra péndulo a péndulo vulvar, la recomendación es que el procedimiento se suspenda, porque, digamos, es altamente probable que el paso de un instrumento de grueso calibre agrave una situación que en teoría se puede solucionar con un procedimiento, con una ultraplastía que no es compleja. De modo que, a mi modo de ver, el factor de riesgo más importante son las estenosis uretra no previstas en la evaluación preoperatoria de los pacientes que van a hacer cirugía prostática venida. Una cosa muy importante para nosotros, y que creo que es una de las cosas que tienen que llevarse, es la evaluación preoperatoria. Las radiografías de los pacientes que son operados por vía endoscópica tienen un aspecto totalmente distinto a los que son operados por vía abierta. Y esto tiene importancia a la hora también de saber de que, en nuestra experiencia, los pacientes que son operados por vía alta tienen mucha mayor probabilidad de quedar con algún grado de incontinencia que aquellos cuyo procedimiento fue un procedimiento endoscópico. Y la imagen radiológica claramente es distinta y esto se observa en todos los pacientes. Cuando digo correcta evaluación radiológica, me refiero a placas miccionales. Tienen que ser siempre presentes en un paciente que ha tenido un procedimiento endoscópico desobstructivo. Acá, fíjense ustedes, en la placa que tienen a la izquierda, ven una estenosis típica yuctefinteriana, post-resección transuretral de próstata, y en la placa de al lado tienen una extensa estenosis en la uretra vulvar, y si yo no les señalo por ahí con el mouse, ahí tiene una esclerosis de cuello que podría pasar desapercibida tranquilamente. Y como yo digo siempre, acá uno tiene la facilidad de que uno llama por teléfono, inmediatamente bajan guías, bajan catéteres, baja el láser, baja el receptoscopio, el uretrótomo, todo. Uno a veces opera en lugares donde todas estas comodidades no las tiene, entonces es muy importante y es una muy buena evaluación radiológica cuando un paciente ha tenido manipulación de la uretra posterior, tiene que tener placas miccionales sí o sí. Es importante a estos pacientes con este tipo de estenosis secundarias a RTU, a Holmium de próstata, hablar claramente sobre las expectativas, las posibilidades de incontinencia de orina, si bien son bajas, existen, y es muy importante esto charlarlo en tiempo y forma para no tener ninguna sorpresa posterior. Dos conceptos importantes para nosotros cuando uno encara este tipo de cirugías es la preservación de la irrigación vulvar, a los efectos de dejar un vulvo bien robusto, bien irrigado, en el caso de que se necesite colocar algún procedimiento de antiincontinencia, y por supuesto utilizar las técnicas de preservación efinteriana en la medida que sea posible para tratar de evitar la necesidad de un tratamiento, de tratar una incontinencia de orina. No voy a dar ningunos detalles sobre la técnica porque ya en la charla anterior estuvimos hablando bastante sobre anatomía del periné y me parece que ya un poco quedaron medio como saturados con eso. De cualquier modo, no viene mal repasar que esta es la uretra anterior, este es el vulvo uretral, todas estas estructuras, los cuerpos cavernosos están debajo de la uretra, todos los músculos transversos del periné y el tendón superficial del periné, todas estas estructuras están en lo que es el espacio perineal superficial, ahí está abierta la membrana perineal, vemos la uretra membranosa, cómo entra en la pelvis menor, este lazo contiene la irrigación vulvar preservada, y en la foto que ustedes tienen sobre su derecha, donde está el mouse ahora, ven el calibre uretral ya bien logrado y las estructuras que están por encima de la mucosa uretral sería el efínter externo que tratamos de preservar. Siempre recuerden lo que les dije la otra vez, siempre conviene ir del medio hacia los costados, nunca meterse profundamente en los costados, recuerden que a partir de acá, en hora 3 y en hora 9, van los nervios cavernosos, las estructuras autonómicas que si uno trata de preservar cuando hace una prostatectomía radical, a nivel de la uretra membranosa, corren en hora 3 y en hora 9, y por supuesto que más arriba, lo que sería en hora 1 y en hora 11, estarían ya, digamos, por detrás de la membrana perinéal, estarían las estructuras vasculares que van al dorso del pene. De modo que la disección tiene que ser bien cuidadosa, siempre sobre la mucosa uretral y del medio hacia los costados. Esta separación que ustedes pueden ver está perfectamente descrito en este artículo, dirá que tiene unos años, de uretra del Piaz, sobre la anatomía del efínter externo del varón y es el plano quirúrgico que nosotros normalmente utilizamos para poder hacer esta reconstrucción de uretra, tratando de preservar la continencia. Utilizando esta técnica, Reinaldo Gómez publicó en el año 16, 23 pacientes, con un seguimiento de 34 meses y con una tasa libre de etenosis a este tiempo de seguimiento del 100%, con una continencia de orina conservada en 83%. Ido Barbari y Sanjay Gulcarni en el World of Neurology del año pasado publican 69 pacientes, ellos lo que hacen es un injerto de mucosa bucal ventral. Digamos, la hipótesis de ellos es que, como el efínter externo es como, digamos, está más fuertemente en la uretra dorsal y a los costados de la uretra, en la parte ventral de la uretra, el efínter externo tiene menos espesor y aparentemente, si ellos postulan de que abriéndolo en la cara ventral de la uretra membranosa, la posibilidad de comprometer las fibras del efínter externo sería mucho menor. Entonces, ellos postulan que el injerto ventral tiene más probabilidad de conservar la continencia de orina de estos pacientes. Bueno, con un seguimiento de 52 meses, tiene una tasa libre de estenosis de casi el 80% y una continencia conservada en el 95.6% de los pacientes. Nosotros tenemos una experiencia que en este momento está en revisión, en una revista, para su aprobación, trabajo que lidera Gabriel Fabre, donde tenemos que la anatomosis vulvoprostática con preservación efínteriana en 77 pacientes, con un seguimiento de 53 meses, con una tasa libre de estenosis del 96%, y una continencia de orina preservada en el 92.2%. Como vemos, lo que puede sacar en conclusión de todo esto es que, en líneas generales, la probabilidad de conservar la continencia de orina en estos pacientes es, yo diría que es muy alta, independientemente del procedimiento que se haga, respetando, por supuesto, algunos pasos quirúrgicos que son delicados, que hay que reconocer las estructuras anatómicas, pero que de ninguna manera una técnica es excesivamente mejor que la otra. Aparentemente la de Reinaldo Gómez tiene una probabilidad de tasa libre de estenosis más alta que los demás, pero también el seguimiento es más corto. Lo que sí nosotros notamos en este trabajo que digo que está siendo evaluado es que la vía alta se asoció con un porcentaje de incontinencia de orina mayor en aquellos pacientes que fueron desostruidos con un procedimiento endoscópico, y esto sí me parece que es un dato nuevo y me parece que es un dato a tener en cuenta, y debe ser comentado a los pacientes cuando van a ser sometidos a este tipo de cirugía. Siguiendo con el plan que teníamos establecido, vamos a ir por la contractura del cuello vesical, secundaria a cirugía por hipertrofia prostática beníclica. La cirugía, la contractura del cuello vesical tiene factores técnicos que claramente pueden estar vinculados a su aparición, si bien no es una aparición excesivamente frecuente como vamos a ver. La glándula prostática pequeña aparentemente es un factor que predispone a la aparición de la contractura del cuello vesical junto con la resección del cuello, de hecho hay algunas personas que están postulando que el cuello vesical debería no resecarse en el momento que se hace una resección bipolar, por ejemplo. También es muy importante el calibre del resectoscopio por el tamaño de lanza, obviamente. El calibre del resectoscopio grande lleva a grandes y esto también sería un factor predisponente para desencadenar una contractura del cuello vesical que obviamente también está en relación con el tiempo de resección. Y en general se asocia una próstata voluminosa con un tiempo prolongado de resección, por eso nuevamente la experiencia de la persona que está haciendo la cirugía a la hora de disminuir el tiempo quirúrgico y disminuir la posibilidad de aparición de esta complicación también es importante. ¿Hay factores del paciente que pueden predisponer a la aparición de la contractura del cuello vesical? Bueno, sí, efectivamente. Y a mí, en general me parece que es un factor que debemos cuidarnos y cada vez que aparece un paciente lo mencionamos, porque esto es así, son la radioterapia previa. Ni que hablar si el paciente ha tenido criocirugía o ha tenido HIFU, eso desde ya. Pero eso es menos frecuente en nuestro medio. Lo más frecuente es que el paciente tenga un cáncer de próstata, que haya sido irradiado, que tenga síntomas obstructivos y que se lo va a hacer un ART. Bueno, el paciente irradiado tiene más propensión a desarrollar esclerosis de cuello vesical que aquellos que no. Hay otros factores que han sido evaluados en los distintos trabajos y si bien ninguno es estadísticamente significativo, todos aparecen como un factor de riesgo para acompañar el desarrollo de esta complicación. Cuando vemos... Si hay algún factor, algún método desobstructivo que genere más esclerosis de cuello, vemos que esto en realidad no hay ninguno que sea más predisponente a la aparición de esta complicación. Acá vemos que la RTU monopolar está publicada en alrededor del 2%, el bipolar entre el 0,4 y el 5, y así sucesivamente. El Holmium, que es el método que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, está entre 1,1 y 9,6. Podríamos nosotros tener como concepto para los residentes que en líneas generales la tasa de contractura del cuello vesical después de un tratamiento endoscópico puede oscilar entre el 1, entre el 0, por supuesto, entre el 1 y el 9,6%. Eso sería un porcentaje que no sería para nada desatinado porque incluye a todos los métodos desobtructivos que existen. Hay un trabajo que es medio viejo pero que me parece que por ahí es útil. El trabajo es sobre la combinación o el factor preventivo de la incisión transuretral después de la resección transuretral. Y este es un trabajo que ya tiene unos cuantos años y tiene algunas debilidades, ¿no? Por ejemplo, es un estudio que es no randomizado, es un estudio que es retrospectivo donde a un grupo grande de pacientes no son 1.470, son un poco menos, se les hizo RTU de próstata y RTU más incisión transuretral de próstata, ¿no? Fíjense ustedes acá a la derecha a 667 pacientes se les hizo RTU y a 468 RTU más incisión del cuello vesical, ¿no? Y lo dividió en tres grupos, ¿no? Menos de 30 gramos donde la contractura del cuello vesical apareció en 19.3% del grupo 2 entre 30 y 50 gramos de próstata en el 12.5 y en próstatas mayores a 50 gramos la incidencia de contractura del cuello vesical cayó a 3.8, ¿no? Es así. Es interesante observar que en el grupo 1 a pesar de que había la mitad de los pacientes tenían RTU y otra mitad tenían RTU más la incisión así todo un porcentaje alto de pacientes con la incisión transuretral desarrollaron esclerosis del cuello, ¿no? El promedio de aparición de esta complicación fue a los 60 días hubo factores que se asociaron al desarrollo de la contractura del cuello. Fíjense ustedes el adenoma resecado el volumen fue menor en pacientes que desarrollaron contractura de cuello vesical la transfusión sanguínea fue menor en pacientes que desarrollaron contractura vesical quiere decir que la excesiva coagulación podría uno interpretar este resultado como que la excesiva coagulación para que el paciente no sangre se asocia a mayor aparición de la contractura y obviamente que los QMAX posoperatorios fueron menores en los pacientes que continuaron obstruidos pero en el resultado final fíjense ustedes que la incidencia de contractura en los pacientes con resección transuretral fue del 12,3% y en aquellos que se les hizo más la incisión del cuello fue del 6% con una P significativa entonces la conclusión de estas personas es que se puede prevenir usando en adenomas mayores de 30 gramos la resección transuretral asociada a la incisión del cuello vesical sería preventivo en adenomas menores de 30 grados ellos sugieren que quizás sea mejor solamente hacer una incisión del cuello vesical por supuesto considerando que no es efectivo en aquellas personas que tienen un promedio del óvulo medio porque con una incisión eso no sería solucionado al factor obstructivo habría que sí hacerle una resección pero me parece interesante a pesar de que el artículo es antiguo ver que la incisión transuretral del cuello vesical tiene valor en la prevención de esta complicación entonces ¿cómo podemos disminuir la incidencia de esta complicación? es en menores próstatas menores a 30 gramos pensar en que la incisión transuretral puede ayudar en mayores de 30 gramos por ahí asociar en los casos que nosotros consideremos necesario la incisión del cuello vesical evitar la resección del cuello vesical en la medida que sea posible sobre todo si uno utiliza métodos de vaporización evitar la vaporización en hora 12 es un factor que también predispone a esta complicación y por supuesto disminuir el tiempo de resección utilizar resultados de menor calibre y la coagulación excesiva como mencionábamos y bueno la tracción que nosotros ya prácticamente usamos poca tracción después de hacer una cirugía con láser ¿cuáles son las alternativas de tratamiento de esta complicación? bueno en primer lugar tenemos que decir dos palabras de la observación la verdad que tenemos primero que es una complicación que es subdiagnosticada hay muchos pacientes que quizás quedan con alguna esclerosis de cuello pero que orinan bien y por supuesto que muchas veces hay pacientes que nosotros les hacemos una endoscopía y vemos que tiene una esclerosis de cuello el citoscopio flexible nuestro pasa ajustadamente es un citoscopio calibre 14 pasa ajustadamente y si bien no es un calibre ideal para un cuello vesical si el paciente no se infecta no tiene residuo y no está sintomático bueno probablemente ese paciente sea bueno observarlo y no hacerle ningún procedimiento o hacérselo cuando alguna de estas variables que yo he mencionado se comiencen a modificar las dilataciones yo creo que no tienen ningún tipo de lugar en las contracturas de cuello vesical estadísticamente y en lo que está publicado tiene muy pocas probabilidades de éxito las posibilidades endoscópicas tienen posibilidades de éxito por supuesto que sí y acá donde vamos a ver alguna variedad de artículos por supuesto todo con un nivel de evidencia bastante bajo no sé si pero bueno la recepción transuretral la incisión transuretral del cuello vesical tiene para estos dos autores una probabilidad de solución total después del segundo procedimiento en el 86% Ramírez y Alemori publicaron en Urology 2013 incisión profunda en hora 9 y en hora 3 sin la aplicación ni de mitomicina C ni de triamcinolona no sé si con resultados como los que ustedes están viendo ahora en pantalla no sé si existen obviamente que la inyección de mitomicina C en el sitio de la cicatriz de esto hay varios artículos yo acá puse algunos por si a alguno le interesa claramente la mitomicina C tiene propiedades antiproliferativas inhibe la acción de los fibroblastos y por lo tanto la disposición de fibrina disminuyendo la posibilidad de una nueva cicatriz Alex Bani publica un número pequeño de pacientes en el año 2011 con un seguimiento corto y con resultados buenos pero la verdad que el seguimiento que él tiene es de 12 meses y después esa serie de pacientes no fue seguida y actualizada en la literatura de modo que ese 82% de buenos resultados hay que tomarlo con pinzas el TORMS que es un estudio es un grupo de servicios con cirugía reconstructiva ha hecho un estudio multiservicio son 6 servicios juntaron 60 pacientes pero evaluable 55 la probabilidad de éxito a ellos lo que le hacen inclusive a la mitad de los pacientes le hicieron sección con corte frío y a la otra mitad con corte caliente con la cuchilla de Collins y encontraron que esta segunda opción les permitió tener a los pacientes mayor tasa libre de reéstenos y del cuello vesical y lo que le inyectan por supuesto es mitomicina C llama la atención que han encontrado complicaciones bastante severas han encontrado de los 55 pacientes 4 desarrollaron complicaciones severas 2 vinculadas con osteitis del pubis que tuvieron que ser cistoprostatectomizados y un paciente hizo una fístula prostatorrectal que también tuvo que ser cistoprostatectomizado ¿qué factor en común tenían estos 4 pacientes que tuvieron complicaciones tan severas? bueno tenían como factor común la radioterapia entonces un poco volvemos un poco a lo mismo que siempre charlamos cotidianamente en el servicio la radioterapia tiene efectos adversos que se ven a largo plazo y cualquier procedimiento que uno tenga que hacer en un paciente irradiado tiene que ser bien 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 calibrado bien medido porque bueno hasta por ahí se pueden ver complicaciones severas que no se ven en un paciente no irradiado como es en el caso de este estudio multicéntrico en el Banjo Urology hay otra también publicación devuelta un número bajo de pacientes creo que son 17 pacientes donde después del segundo procedimiento llega a una tasa de éxito de aproximadamente del 77% pero devuelta con un seguimiento que no llega a los 2 años de modo que uno tiene que interpretar como que la aplicación de la mitomicina C a pesar de sus digamos propiedades para inhibir los procesos cicatrizales aberrantes tiene que ser la evidencia es débil y uno no tiene que tomarlo como una verdad absoluta de que uno tiene que aplicarlo siempre creo que nosotros no la aplicamos en el servicio y creo que de hacerlo tendríamos que hacerlo con un protocolo digamos este prospectivo me parece que ese sería el modo de estudiar la acción de la mitomicina en estos pacientes el holmium la triamilorona si la utilizamos la triamilorona obviamente es un corticoide lo que hace es híbe los procesos profibróticos de modo que es un facilitador de la cicatrización el artículo más digamos representativo de esto es un artículo del grupo de Norfolk de Virginia que ya publicado hace muchos años atrás donde una tasa alta de buenos resultados luego de un corte con holmium láser y en la inyección de triamilorona y el seguimiento creo que es uno de los más largos porque es como de casi 24 meses de modo que la opción endoscópica a mi modo siempre tiene que ofrecerse a los pacientes con contractura de cuello vesical no sé si es absolutamente si hace la diferencia la inyección de triamcinolona de mitomicina C y si hay que utilizar mitomicina C porque esa es la voluntad de hacerlo creo que tiene que ser un protocolo perfectamente establecido debido a las eventuales complicaciones aunque son escasas que estos pacientes pueden sufrir una vez que fracasan estos procedimientos lo único que nos queda es una reconstrucción que puede ser abierta la paroscópica o robótica del cuello vesical y por supuesto la derivación urinaria continente tiene que presentarse en todos aquellos pacientes que presentan una contractura del cuello vesical recalcitrante al tratamiento 200 centímetros cúbicos es una capacidad vesical que es de muy poca complianza y que por lo tanto sería mejor en vez de embarcarse en una reconstrucción compleja abierta del cuello vesical y además ampliación vesical capaz que mejora ese paciente ofrecerle una derivación urinaria entonces la contractura del cuello vesical estadísticamente va a ser refractaria entre un 5 y un 11% de los casos y luego de un segundo o tercer procedimiento es el consenso que existe en la literatura es recomendable al paciente ofrecerle una reconstrucción así lo vieron nosotros lo que estamos haciendo ya hace bastante tiempo vuelvo a repetir es la incisión del cuello vesical con o sin corticoides no utilizamos mitomicina C y luego de dos o más intentos en general le ofrecemos al paciente una reconstrucción así lo vía es importante considerar que la esclerosis de cuello en general no es una lesión extensa es una lesión corta y el concepto que nosotros utilizamos ya del año 2013 o 2014 es la idea de abrir la vejiga sacar el segmento que está afectado en el cuello vesical que es en general vuelvo a repetir un segmento corto y deslizar la mucosa adentro de la loja prostática no es así los abordajes por supuesto que son como ustedes ya saben bien abierto la paroscópica robótica y las técnicas quirúrgicas empleadas bueno es la plástica en IB descrita por Yang hace muchísimo tiempo atrás en general la plástica de cuello vesical en IB la describió en niños por supuesto que los niños son diferentes a la población que nosotros estamos conversando los niños tienen mucha más irrigación no están irradiados no tienen cirugías en algunos casos no tienen cirugías previas entonces digamos la elasticidad de los tejidos en los niños es distinta digo esto porque la plástica en IB se ha utilizado en este tipo de pacientes y en general los que tienen experiencia en esto dicen que estos colgajos que se generan con esta técnica son colgajos que llegan en general bastante atención y que se desvitalizan y que las complicaciones pueden llegar a estar a la orden del día por eso es que uno de los centros que más experiencia tiene en la resolución de esta complicación en el cielo abierto ha desarrollado la plástica en té que ahora yo le voy a mostrar algunas fotos que saqué de los artículos que tengo otra posibilidad es el avance de la mucosa vesical que es lo que nosotros hacemos ya digo repito del año 2014 y por supuesto la plástica del cuello con injerto de mucosa bucal esto es lo que les decía yo la plástica en té donde ustedes ven claramente en el esquema que tienen a la izquierda que se hace la resección del tejido fibroso a nivel del cuello y luego se prolonga la incisión a la vejiga en forma de té esta incisión en la foto del medio genera dos colgajos de la cara anterior de la vejiga que se llevan a cubrir en el a la loge prostática no es así este Clemen Rosenbaum de la Universidad de Hamburgo publica 30 pacientes con 100% de éxito a los 45 meses de seguimiento con un Qmax de 6.79 contra uno de 24.4 posoperatorio con un residuo posmicción que baja de 140 a 14 en los pacientes y un solo paciente de desarrollo incontinencia de nuevo no solamente quiero destacar la utilidad de esta operación que nosotros no la hemos realizado nunca también quiero destacar los datos que los autores ponen en el trabajo no sé si y esto pasa esto va al registro de datos nuestro fíjense ustedes como ponen el Qmax como ponen el residuo posmicción o sea son datos que nosotros a la hora de tener que hacer trabajo nos cuesta mucho recolectar todos estos datos tienen que estar en las planillas de historia clínica el 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 tiene que estar los volúmes pre y posmiccionales tiene que estar los cultivos de orina y tiene que estar la impresión del médico que revisó al paciente son importantes a la hora de hacer trabajos que sean publicables ¿no? ¿sí? Pasado el aviso pasamos a lo que son las 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 vías robóticas ¿no? El acceso robótico es particularmente útil en este tipo de complicaciones y se pueden hacer dos técnicas la plástica en IB que no es la descripta por Young en el año 1953 sino es una plástica IB que se hace adentro de la mucosa vesical y vemos que las cifras obviamente que son prometedoras con casi dos años de seguimiento 10 de 12 pacientes no tuvieron necesidad de instrumentación posterior y también existe por la misma vía de abordaje la colocación del injerto de mucosa bucal ¿qué significa esto? bueno en el lugar donde se hace la incisión en I como describen Munch y sus colaboradores en vez de hacer una plástica en IB lo que estos autores liderados por Brian Flynn de la Universidad de Colorado lo que hacen es le colocan a ese espacio cruento un injerto de mucosa bucal bueno tienen 11 pacientes evaluados con éxito en 8 de 11 con un seguimiento todavía corto pero de vuelta con un IPCS score de 22 que mejoró a 12.6 con un QMAX que de 2.5 pasó a 12 y con un residuo postmixión que bajó de 142 a 61 de modo que estas técnicas laparoscópicas guiadas con tecnología robótica son muy prometedoras el seguimiento es corto el número de pacientes es bajo pero aparentemente la posibilidad de solucionarlo es realmente efectiva nosotros lo que hacemos es una incisión acá tenemos el pubis estos son algunos esquemas míos pido que me disculpen lo infantil pero creo que son bastante gráficos abrimos la vejiga por la línea media acá tenemos la contractura del cuello los dos meatos uleterales y lo que hacemos es prolongar la incisión por encima de la cápsula luego lo que hacemos es la resección acá en esta forma en forma de I que va desde bien desde adentro de la cápsula hacia los meatos y después esta mucosa vesical la llevamos en la medida de lo posible lo más adentro de la lo que se llama loge prostática ahí tenemos el verum montanum que en general no lo vemos pero lo dibujo para que ustedes tengan una referencia de que es lo que normalmente hacemos bueno en realidad acá lo que mejor se ven son las radiografías acá tenemos una imagen radiológica y el control posoperatorio y acá bueno acá se ve mi mano donde ahí se ve la mucosa vesical ahí se ve el veniqué que viene desde el pene donde la mucosa se lleva hacia la loge prostática por supuesto los meatos siempre están cateterizados por cateteres que salen por contrabertura acá vemos otra de vuelta otra vez la misma sutura en otro paciente que ha sido llevada hacia adelante para tratar de cubrir ese defecto con mucosa vesical que realmente llega muy fácil porque los defectos son pequeños son defectos que no tienen más de 2 o 3 centímetros nosotros habitualmente cuando hacíamos una operación que ya no se hace más que se llama vía alta cuando le hacíamos la enucleación digital a la adenoma le llevábamos siempre un colgajo de mucosa vesical hacia dentro de la loge y nosotros Chiapa nos enseñaba que era trigonizar esto es exactamente lo que nosotros tratamos de hacer en estos pacientes por supuesto que esta situación es más compleja que aquella pero ese es el concepto que tratamos de utilizar tenemos pacientes operados por supuesto que no son muchos estaba hablando con Sergio son 7 pacientes de los cuales uno ha fallado y lo recuerdo muy bien porque es un señor que es de Uruguay que lo solucionaron muy bien en Uruguay haciendo una dilatación de modo que no sé hasta qué punto la cirugía fracasó por completo porque estoy seguro de que si ese paciente no lo hubiéramos trigonizado no sé si hubiera funcionado también esa dilatación pero en rigor de verdad ese paciente lo consideramos nosotros como que falló y estos son algunos de los pacientes con algunas imágenes endoscópicas no se corresponden exactamente el caso radiológico con la imagen endoscópica pero sí estos son pacientes que han sido operados y que después los controlamos acá vean ustedes cómo se logra realmente una uretra posterior realmente radiológicamente muy buena por último vamos a la cirugía secundaria del cáncer de próstata a la esclerosis de la anastomosis post PR cuando recomendamos nosotros hacer una reanastomosis uretrovesical luego de una prostatectomía radical bueno nuevamente nos ponemos un poco en el mismo esquema que nos poníamos con las contracturas del cuello vesical primero es bueno intentar algún procedimiento endoscópico porque es bastante efectivo sobre todo en aquellos pacientes que han tenido cirugía laparoscópico robótica el procedimiento endoscópico son esclerosis de la anastomosis más benévolas y que responden a estos tratamientos pero si después de dos o tres procedimientos vuelve a recaer la estenosis bueno es hora de plantear una solución definitiva al paciente también también se tiene que plantear de manera directa en aquellas esclerosis en aquellas estenosis post-protectomía que son obliteradas es muy inseguro hacer un corte a ciegas de modo que en aquellos pacientes que tienen desarrollo en estenosis de la anastomosis obliteradas la recomendación es ir directamente a una reanastomosis abierta la evolución por supuesto que está vinculada a la de cualquier uretroplastía eso ustedes ya lo saben y no creo que sea el momento de comentarlo y por supuesto también al estado oncológico evolutivo del paciente nosotros ¿qué vía recomendamos? bueno en líneas generales tomamos dos parámetros uno que nos parece muy importante que es el parámetro radiológico imagenes radiológicas nos inducen a un tipo de abordaje y después también es importante el estado de la continencia del paciente entonces en cuanto a los socios radiológicos cuando vemos que el paciente tiene una infundibilización del cuello vesical este continente o no este continente le recomendamos el abordaje perineal porque cuando hay una infundibilización del cuello el abordaje realmente es cómodo es cómodo vendría a ser más o menos como cuando uno hace una estenosis hilo uretra posterior secundaria y una fractura pelviana con un defecto corto entonces la verdad que la cirugía es tremendamente efectiva y la solución es relativamente rápida ahora claro al meterse por la vía perineal uno tiene que perforar la membrana perineal se tiene que meter en el espacio perineal posterior y ustedes saben muy bien que cuando uno entra en el espacio perineal posterior ahí se encuentra el finter externo y la glándula de copper y necesariamente el paciente va a quedar con incontinencia de orina es excepcional que esto no ocurra de modo que el abordaje perineal en este tipo de pacientes es sinónimo de incontinencia de orina que después tendremos que resolver cuando el hallazgo radiológico no tiene esta infundibilización del cuello nosotros asumimos que el problema está mucho más alto que por lo tanto un abordaje abdominal tiene lugar sobre todo sobre todo si los pacientes tienen una continencia de orina conservada y para esto es muy importante digamos ser puntual en el interrogatorio insistir preguntar y repreguntar si el paciente luego de la prostatectomía radical nos dice cosas que a nosotros nos hace pensar que ese paciente estaba continente después de la prostatectomía radical en general es importante preguntar en los periodos de desobstrucción obviamente cuando usted pudo orinar ese mes esos dos meses esos seis meses que pudo orinar contenía o no contenía esa respuesta es importante a la hora de decidir un abordaje abdominal porque el abordaje abdominal es más complejo ninguna duda pero tiene la ventaja de que al no entrar a través de la membrana perineal y el espacio perineal posterior o sea a través del diafragma orogenital uno preserva el efínter externo estas son algunas imágenes que para ustedes para los muchachos nuestros son muy familiares donde se observa la uretra que estaba conservada este es el cuello de la vejiga en un paciente infundibilizado fíjense lo cerca que está por supuesto que hay que abrir la crura por supuesto que hay que abrir los cuerpos cavernosos eso es algo que vamos a conversar en la próxima charla que es sobre lesiones de la uretra posterior vinculadas a la fractura pelviana pero la cirugía se hace y se hace con yo diría con bastante comodidad fíjense como queda el cuerpo esponjoso sepuntado entre ambos cuerpos cavernosos esta foto siempre la pongo porque en las estenosis obliteradas a veces no es fácil encontrar el cuello vesical entonces lo que nosotros hacemos es yo le pongo una bocat como ustedes ven en la fibrosis y alguien de extrema confianza de ustedes podría ser por ejemplo Sergio Gil o Gabriel Fabre tiene que estar del otro lado de la vejiga mirando con el citoscopio y decir si la aguja está en el sitio donde podría estar el cuello no ahí no sacalo volvelo a meter hasta que uno entra en el sitio donde se encuentra el sitio que anatómicamente podría estar mejor el cuello entonces uno ahí obviamente que con el bisturí empieza a resecar a resecar a resecar entra dentro de la vejiga y hace la anastomosis en ese sector pero el hecho de que sea una estenosis obliterada no nos tiene que impedir a nosotros tratar de hacer la anastomosis en el sitio más preciso posible donde se encuentre el cuello vesical estas son algunas de las imágenes radiológicas vean ustedes que casi todos los pacientes tienen algún grado de infundibilización del cuello de la vejiga que hace que esta cirugía sea bastante más sencilla bueno hay algunos que no pero que también por estar incontinentes los abordamos por vía perineal los operatorios es más benévolo por vía perineal que por vía abdominal la verdad es que por vía abdominal va a requerir siempre de una pubectomía o por lo menos casi siempre la resección del pubis es importante para poder acceder al espacio perineal posterior y poder encontrarnos con la uretra por supuesto que todavía tiene el efínter externo unido a las tuberosidades perdón las rames isquipubianas por lo tanto la continencia es muy probable que se pueda preservar no es 100% seguro pero es muy probable y si así no lo fuera la uretra no queda también el perine queda virgen de tratamiento y la colocación posterior de un efínter de unión artificial o algún otro procedimiento de incontinencia bueno también se ve favorecido no es lo mismo colocar estas prótesis en terrenos que ya fueron manipulados y alterados anatómicamente que en un perine virgen de modo que las ventajas del abordaje perineal existen si bien es una cirugía que evidentemente es más compleja pero los beneficios yo creo que son son importantes bueno ahí tiene el extremo uretral distal y ahí tiene ya la anastomosis el cuello vesical un detalle muy importante de esta cirugía es la agresiva movilización del cuello vesical o sea la vejiga está adherida al recto claramente por el procedimiento quirúrgico y cuento si está irradiado pero es importante tratar de levantar el cuello para que llegue sin tensión al extremo distal de la uretra eso es un paso quirúrgico que es importante que hay que hacerlo con cuidado para no lesionar el recto siempre estar advertido de que uno está certito del recto y uno tiene que tener cuidado los pacientes es conveniente prepararlos por una eventual lesión recta estos son algunos de los controles posoperatorios ven acá bien no está infundibilizado ahí está el control posoperatorio otro paciente no está infundibilizado ahí tenemos la anastomosis en general los pacientes que abordamos por vía abdominal no están infundibilizados y el abordaje ha sido abdominal hay pacientes que no le hacemos pubectomía bueno por ahí cada tanto aparece alguien que nos permite hacer esta operación sin necesidad de pubectomía este es uno de ellos cuello no infundibilizado luego una PR esta es la retrógrada la uretra se va bien hasta arriba pasando inclusive por el nivel del efínter externo y bueno el control radiológico acá no lo tengo pero acá si se ve aviso de sistema y se ve la batería se está agotando bueno ahora voy a conectarme a la pared de todos modos ya estamos terminando acá se ve el control radiológico de este paciente que no necesitamos hacerle una pubectomía para hacerle una reanastomosis uretrovesical post-crotectomía radical y pongo la foto al lado para que vean ustedes el espacio que genera una pubectomía el espacio que genera una pubectomía creo que realmente hacerla es cómodo es cómodo hacerla no es gratuito para el paciente pero es cómodo nosotros analizamos algunas variables de la vía perineal y abdominal vinculadas con esta patología que nos aceptaron la publicación en el journal brasilero y simplemente les voy a mostrar los únicos dos números que nos dieron significativos fue los problemas en la marcha cuatro pacientes fue estadísticamente significativo contra cero en el grupo del abordaje perineal y también la incontinencia de orina todos los pacientes abordados por vía perineal quedaron con incontinencia de orina si bien ya estaban incontinentes muchos de ellos porque nosotros le hacemos el cuestionario y el 30% solo el 30% de aquellos con abordaje abdominal de decirnos que eran continentes se volvieron incontinentes por lo tanto la probabilidad de conservar la la continencia de orina en estos pacientes que son complejos es razonablemente alta si uno hace un abordaje abdominal y creo que esa es la eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer entonces para terminar en las estenosis post-protectomía radical es muy importante para nosotros precisar cómo es el estado de continencia del paciente es importante una evaluación radiológica el paciente tiene que tener expectativas reales de los resultados post-operatorios esto es muy importante para que los pacientes por ahí no le dan la dimensión al problema que tienen también es muy importante decirles a los pacientes que si quedan con incontinencia de orina la incontinencia de orina no se va a resolver inmediatamente hay que esperar unos cuantos meses para que estar seguro de que la reconstrucción uretral que hicimos es efectiva y no precipitarnos en colocar un mecanismo anti incontinencia que después tengamos que lidiar con eso y además con una restenosis así que hay que esperar un tiempo prudencial para hacer un procedimiento anti incontinencia en las estenosis obliteradas es importante como les conté que hacemos colocar una bocat por abajo y ser vigilado por vía endoscópica es muy importante intentar la irrigación la conservación de la uretra la irrigación de la uretra vulvar cuando uno va por vía perineal porque por vía perineal los pacientes van a quedar incontinenientes y van a necesitar una uretra robusta que pueda soportar el CAF y bueno y el abordaje con pubectomía que ocurre en la mayoría de los casos con una agresiva movilización de la vejiga la verdad que es un tratamiento que es efectivo y que al menos en nuestra experiencia tiene una probabilidad alta de conservar la continencia urinaria muchísimas gracias un poquito menos de 50 minutos ¿habrá alguien? ¿quién es el que dirige? ¿Cabra? sí ¿cabrita? ¿cabra? sí sí doc bueno no sé si alguien tiene una pregunta para el doctor tienen todos todos habilitados los micrófonos si quieren alguien preguntar ok ¿se escuchó? ¿se cortó? se escuchó muy bien doc gracias cabra esto es lo que tenemos muchas gracias a todos por sus comentarios si alguno tiene alguna duda ninguna pregunta si con mucho gusto ¿puedo hacer una pregunta Carlos? sí sí claro todas las que quieras ¿quién es? ampollita te felicito la verdad ¿sí? ¿cómo andás? la verdad impecable muy 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 clara muchas veces estos pacientes digamos tienen una una estrechez que evoluciona bastante rápido después de la prostatectomía y muchas veces y muchas veces uno no no puede evaluar bien bien la continencia si quedó continente o no quedó incontinente o posiblemente quedó incontinente y con el tiempo iba a recuperar esa continencia ¿ahí te basás más en la infundibilización del cuello para decidir el tratamiento? sí definitivamente yo creo que esa tiene que ser la primera esa tiene que ser la primera decisión los pacientes que están infundibilizados la verdad que no sé por qué algunos están infundibilizados y otros no pero aquellos que lo están la cirugía no te va a ser más compleja que una fractura pelviana perfecto sí y una preguntita más no sé si ustedes tienen experiencia en robótica porque por ahí estas estrechezas si uno va por vía abdominal por ahí el robot lo bueno que tiene es que te evitaría la pubectomía y las complicaciones asociadas de la pubectomía superior bueno yo no tengo ninguna duda de que también lo mismo que pasa con la contractura del cuello vesical hay experiencias incipientes en solucionar esto por vía robótica creo que es una muy buena vía de acceso cuando bueno cuando un poco las obras sociales permitan hacerlo no es así pero coincido con vos que me parece que es más es más razonable sí es más razonable gracias Carlos muy claro te agradezco gracias a vos ¿cómo lo enviamos a esto? bueno cabrita manager listo doc muy bien muchas gracias muy bien hasta la semana que viene tenemos la otra ¿no? sí doc vamos a a difundir para que puedan estar presentes todos y sigan la línea de las charlas bueno gracias gracias cabrán saludos hasta luego gracias a todos Gracias.